hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer esta bonita esfera navideña elegante lo vamos a hacer con ayuda de perlas de color verde me gustó mucho lo que es el tono vamos a necesitar también shakira verde de los tonos que tengas en casa y vamos a necesitar también nuestros alfileres y obviamente nuestra esferita de unicel yo estoy trabajando con una esfera del número 6 recuerda que los tamaños son opcionales y los colores igualmente puedes conseguir los colores que tengas disponibles o puedes conseguir los tamaños más grandes estamos trabajando con estas perlitas que son del número 8 recuerda que al momento ir a comprar tus perlitas hay infinidad de tamaños tú decides los tamaños de 8 de 6 de 4 de 2 vamos a tomar nuestro alfiler le colocamos la shakira y nuestra perlita y colocamos en nuestra esferita y así lo vamos a hacer con todos los demás hasta rellenarla yo lo voy a hacer ahorita en forma de líneas se me hizo un poquito más fácil hacerlo en forma de líneas pero puedes trabajar como lo requieras puedes hacerlo en forma circular también o en forma de líneas yo lo estoy haciendo en forma de líneas porque quiero que toda mi esferita sea de color verde y solamente en la parte de abajo y en la parte de arriba lleve el color blanco podría ser también que lo quieras hacer circular uno de los círculos en color verde otro círculo en color blanco y así sucesivamente si quisieras hacer combinaciones también quedaría súper padrísimo yo ahorita lo que quiero es que solamente la copita y la parte de abajo sean blancas todo lo demás de mi esferita sea de color verde recuerda que el color de las perlitas es opcional yo estoy comprando estas perlitas en tienda tiara es una tienda grande de manualidades que encontramos en la cdmx me gusta mucho porque la verdad tiene infinidad de colores y de cada una de los colores tiene los tamaños por ejemplo ahorita estoy manejando el número 8 hay una este un poquito más grande cita luego sigue la del 6 la del 4 la del 2 y las más pequeñitas que esas ya te las venden por 250 gramos o 500 gramos y de todos los colores también hay gamas de colores yo ahorita estoy utilizando un verde limón pero en tienda tú vas a poder encontrar también varios tonos puedes ser verde el limón el verde clarito también hay un verde bandera hay infinidad de verdes y también hay diferentes diseños el diseño que estoy manejando es un diseño opaco hay otras que son por ejemplo metálicas ahorita para lo navideño se está usando bastante lo que es el dorado y el plateado incluso también hay verde este metálico y más adelante te voy a enseñar un videíto trabajando con este tipo de perlitas metalizadas no nada más en dorado blanco o plateado que son los colores alusivos a lo que es la navidad sino que también metálicos en todos los demás colores que te puedas imaginar recuerda que estas tiendas normalmente son especialistas en trabajar con cuentas para hacer pulseras entonces pues vas a poder encontrar infinidad de diseños infinidad de colores y también todo lo relacionado a los aretes a las pulseras e incluso hasta relojes está padrísima la tienda te invito para que tú vayas y con calma puedas elegir los colores los tamaños y los diseños para hacer estas esferas que ahorita están mucho en tendencia porque es un presupuesto muy económico a comparación de cómo tú las estás encontrando en las tiendas comerciales por ejemplo yo en esta esferita me gasté dos tantos de color verde de perlita color verde uno de color blanco y cada uno me costó 8 pesos o sea el gusanito completo y obviamente lo que es la esferita que también no está nada cara los alfileres y la shakira en un total de casi 50 pesos para poder hacer una esfera sin embargo este tipo de esferitas en las tiendas comerciales están carísimas y tú lo vas a poder checar sin embargo haciéndolas tú mismo pues obviamente te vas a poder dar cuenta que es bastante económico y la verdad están hermosísimas para todos nuestros centros de mesa incluso puedes hacerla para poder revenderlas también estaría perfecto tendrás una muy buena ganancia y se ven hermosísimas para decoración recuerda que el peso es bastante no las puedes colgar en un árbol navideño porque pesa bastante pero son las esferitas que tú vas a colocar en los centros de mesa que se ven hermosísimas para poder adornar o incluso cerca de lo que es el nacimiento y se ven súper padrísimas así es que hay que correr por todos los materiales para que puedas crear estos bonitos diseños ya aquí casi estamos terminando nos falta toda la parte de arriba pero recuerda que para esto queremos colocar blanca también voy a utilizar mis perlitas en color blanco estas igual del número 8 y vamos a rellenar toda la parte del medio de la misma forma si te das cuenta yo aquí ya estoy colocando lo que es el silicón frío como ya coloqué bastantes alfileres ya mi esferita está repleta hay unas perlitas que cuando ya intentamos introducir lo que es el alfiler lo bota hacia arriba porque ya está bastante lleno entonces por eso para mayor seguridad y que no son no se nos vaya a deshacer vamos a colocar el silicón estoy utilizando el silicón frío voy a colocar una gotita en el lugar antes de poner el alfiler y también para que el silicón llegue hasta dentro de lo que es la esfera voy a llenar toda la parte de abajo de mi alfiler obviamente ya el alfiler con la shakira y la perlita voy a introducir en mi silicón frío y luego ya lo voy a introducir en la esfera para que el momento de secar este quede bien bien prensado a lo que es la esferita y no se safe tan fácilmente también recuerda que tenemos que buscar que no nos queden tantos espacios en blanco entonces hay que apretarlas un poquito más y luego también por eso unas empiezan a salirse pero ya colocando lo que es nuestro silicón te evitas de estos problemas aparte de que seca muy muy rápido recuerda también que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado esperamos que todo esto sea de tu utilidad y también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días se suscriben al canal muchísimas gracias por todo su apoyo gracias por estar al pendiente del contenido como lo estamos subiendo en ocasiones tardamos un poquito en subirlo en cuestión de horas intentamos que sea diario pero cambian los horarios y para esto recuerda que tienes que activar la campanita de notificaciones y youtube te indicará la hora del estreno para que sean de los primeritos en poder checar el estreno obviamente queremos agradecer también porque nos han dado bastante apoyo en facebook en verdad ya crecimos bastante gracias por estar atentos al contenido que estamos subiendo y también gracias por regalarnos sus estrellitas son muy importantes tanto emocional como económicamente para nosotros gracias por estar al pendiente y por estar dándonos estos bonitos detalles también recuerden que ya nos encontramos en tiktok en instagram que por cierto también en instagram queremos agradecer todos los regalos que nos mandan muchísimas gracias y también recuerden que nos encontramos en cuba y para que al momento de que ustedes estén en alguna de estas plataformas y chequen que ya está el contenido algún reel o algún short de nosotros en este momento saben que el vídeo ya está arriba de la plataforma ya sea en facebook o en youtube el paso a paso para que vaya por todos sus materiales y empiecen a crear los propios diseños ya tenemos nuestra esferita por la parte de abajo si te das cuenta se ve hermosa ahora vamos a trabajar la parte de arriba y para esto voy a necesitar el colguije que va a llevar mi esfera recuerda que esto solamente va a ser simbólico mi esferita en realidad pesa bastante no la voy a poder colgar en un arbolito navideño porque se va a venir abajo la ramita del peso de la esfera solamente simbólica porque este tipo de esferitas elegantes son para adornar centros de mesa o hacer algún florerito algún detalle navideño y que este vaya como adorno para esto son estas esferitas elegantes así es que vamos a colocarla vamos a pegarla con ayuda de nuestro silicón frío o si tú quieres para mayor seguridad silicón caliente y vamos a colocar también alfileres si tú te das cuenta en la parte del colguije tienen unos como piquitos hay que buscar la forma de que coloquemos el silicón frío y esos piquitos entren completamente en el unicel esto para garantizar que realmente esté bien perforado y que aguante bien lo que es el peso por si algún momento quisieras levantarla no se vaya a romper o no se vaya a caer también estamos colocando alfileres en la parte de adentro de nuestro colguije esto va a hacer que embone bastante bien y que el alfiler no deje que el colguije se separe del unicel y ya en todo lo que es el contorno colocamos nuestras perlitas en color blanco y aquí tengo cuatro perlitas verdes no alcance a hacer el círculo completo así es que voy a quitarlas y voy a colocar blancas para que los círculos me queden perfectos y en la parte de arriba le voy a colocar una noche buena dorada son unas lentejuelas que también te venden en las mercerías o en las papelerías y tú las vas a poder notar en esas temporadas navideñas que se llena bastante son unas plaquitas y vienen en color dorado también las vas a encontrar en color plata y las podemos utilizar para cualquier decoración me parecieron perfectas para colocar en la parte de arriba y entonces vamos a hacerle el hoyito un poco más grande para que podamos colocar nuestro hilo y aquí ya le estoy quitando lo que son las bolitas verdes se las voy a cambiar por bolitas blancas para que queden los círculos perfectos y ya nada más colocamos nuestra lentejuela en la parte de arriba y queda lista nuestra esfera recuerda que los colores son opcionales puedes utilizar los colores que más te gusten y los tamaños tanto de la esfera como de las perlitas para que puedas hacer estos bonitos detalles que la verdad me parecen súper súper bonitos empezando por diseños que son creados por nosotros mismos que tienen mucho más valor que los que vamos y compramos en tienda así es que corre por todos tus materiales todo lo que tengas en casa está perfecto para poder hacer tus propias creaciones te dejo con este bonito contenido esperando que sea de tu utilidad y nos vemos en nuestro próximo videito bye